Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Está temblando? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué les pasa? Nada más nos estábamos tratando de poner en ambiente. Ay, me espantaron. Tranquilo. Nos estábamos poniendo en ambiente para hablar de Brasil. Porque esta semana hay elecciones. Estamos tratando de bailar samba. Pero para entender lo que pasa en Brasil. Sí, yo creo que bailar samba no es buena idea. Trajimos un invitado de súper lujo. Chico Buarque. No. Chico Zapote. No. No, tampoco. Es ni más ni menos que el senador Humberto Costa. Él fue ministro de Salud con Lula. Él fue ministro de Salud con Lula. Y ya está aquí. ¡Ah! Vamos a sentarnos. Bueno, estamos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con el senador Humberto Costa, que es senador por Pernambuco, si mal no entiendo, y que fue ministro de Salud de Lula. Senador, va a haber elecciones próximamente en Brasil, se prevé que va a haber una segunda vuelta el 30 de octubre, ¿no? Y se perfila como el más probable ganador a Lula. Se perfila que Lula es el favorito en todas las encuestas. ¿Cuál es la perspectiva hacia el 2 de octubre y hacia el 30 de octubre? ¿Cuál es la perspectiva hacia el 2 de octubre? ¿Cuál es la perspectiva hacia el 2 de octubre y hacia el 2 de octubre? Pero después, cuando Bolsonaro desistió de su candidatura, otra vez Bolsonaro volvió a tener sus votos. Entonces, fueron muy pocos cambios en todo este periodo de un año, cinco meses. Y ahora, en el final del proceso, hay un movimiento muy fuerte de la sociedad de transformar esta elección y la elección de Lula en un movimiento cívico en contra de la extrema derecha y en la defensa de la democracia. Con eso, muchas personas que se declaran indecisas están ahora declarando su voto a Lula. Hay una gran movilización de intelectuales, artistas, deportistas, pidiendo que tengamos una solución en la primera vuelta. Incluso hubo un manifiesto que fue hecho por muchos intelectuales latinoamericanos, políticos, solicitando a Ciro Gómez, que está en la tercera posición, que pudiera hacer una desistencia para impedirnos que Bolsonaro pudiera tener una segunda vuelta. Entonces, creemos que es posible, pero estamos preparados para cualquier una de las situaciones. Ganar en la primera vuelta o enfrentar una segunda vuelta. El problema es que si Bolsonaro va a la segunda vuelta, probablemente sus seguidores estarán muy marcados por un sentimiento de euforia y también de desespero. Entonces, estos dos sentimientos juntos pueden traer mucho más violencia de lo que tenemos hasta ahora. Justamente lo que le iba a preguntar, senador, sabemos que ha habido episodios muy violentos enmarcados en estas campañas, muertos incluso. Un apuñalado, un policía que mató a un simpatizante de Lula al grito de Bolsonaro o algo así. ¿Cómo influye o cómo afecta esta violencia a las elecciones? Afecta porque nosotros acá tenemos una tradición de una grande polarización. Desde la constitución de 1988, que tenemos una disputa que opone de un lado a PT, a la izquierda o a la centro izquierda, y la centro derecha, que aquí era manejada por el partido socialista, socialdemocrático de Brasil, PSDB. Pero nos teníamos una disputa muy fuerte, pero era una disputa política. En este momento hay una polarización en la que las personas están muy dispuestas a platicar la violencia para hacer prevalecer sus ideas y sus posicionamientos. Esta es la gran diferencia. La extrema derecha acá es muy violenta, utiliza las redes sociales para hacer amenazas, agresiones, ataques. Entonces, hay mucha gente que hoy tiene una opción de no declarar su voto. También de evitar hacer un debate sobre las candidaturas. Y hay incluso personas que están muy preocupadas con la posibilidad de no participar del proceso. En esta semana, nuestra principal tarea es convencer a las personas de que deben votar y aquellas que están indecisas o que están con candidatos que no tienen la posibilidad de ganar, que puedan cambiar su voto para Luma. Esta es nuestra actuación en este momento. Oiga, senador Humberto Costa, una pregunta. Sobre las instituciones electorales en Brasil son, ante este panorama de violencia y polarización, porque aquí, para contarle algo, aquí en México tenemos un instituto electoral poco confiable. Allá en Brasil, ¿se puede contar con una institución respetable que vaya por un evento confiable, pues legal? Sí, en este momento sí. Porque hace cuatro años que tuvimos las elecciones de 2018. Muchas cosas que aún están ocurriendo ahora fueron ignoradas por el Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, las noticias falsas, la desinformación, los ataques de odio. Nada de eso fue debidamente apurado y las medidas no fueron tomadas. Si fueran, se fueran, puede tener la certeza que Bolsonaro tendría perdido su candidatura, tendría sido anulada su candidatura. Pero con los ataques que Bolsonaro ha hecho todo este tiempo en contra de la justicia electoral, en contra de la prensa, en contra del Congreso Nacional, su manejo de la pandemia, hay hoy una gran, no sé si se dice en castellano, una gran rechazo, un rechazo, un gran rechazo contra Bolsonaro. Y hoy él tiene solamente el soporte de esta base social, que no es pequeña, es grande, tiene 35% de las intenciones de voto aún en este momento. Tiene el soporte de una parte considerable de las Fuerzas Armadas, de las policías estaduales, de las policías civiles, de grupos paramilitares que ahora están muy bien armados. Pero, ¿cómo no hay soporte de los empresarios? No hay soporte de la prensa, no hay soporte de la clase media, no hay soporte internacional. Incluso, recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo acá para charlar con los militares, él les dijo con todas las cores que no habría soporte para un intento de un golpe militar o de un otro intento de romper el Estado democrático de derechos. Entonces, Bolsonaro tiene la voluntad de aplicar un golpe de Estado, pero no tiene fuerza hoy y tendrá que aceptar los resultados de la elección. La corte electoral en este momento ha ejercido un papel muy importante para garantizar que nosotros vamos a tener elecciones limpias y que tomará pose quien vencer las elecciones. Pues esta samba ya se puso buena. Vamos a ir, senador, vamos a un corte comercial y regresamos, no sin antes ver a La Chamuca, Cintia Bolio, y volvemos. ¡Perfecto! Querido lectorado, hoy vamos a platicar sobre una de las grandes personajes del cómic internacional, Mafalda, niña contestataria, creación del maestro Quino, nacido en Argentina hace 90 años. Quino retrató la sociedad occidental a través de los ojos de Mafalda, niña libertaria, politizada, pacifista, crítica, bitlemaníaca y su banda de amistades. Desde sus primeras tiras, Mafalda observa a las mujeres y observa al mundo. Y no le gusta mucho lo que va descubriendo. Quino se adelantó a su tiempo al empatizar con nosotras y denunciar a través de Mafalda la opresión contra las mujeres. Y lo hacía sin concesiones, pero con mucho humor e ironía. Como el nombre de Libertad, la amiguita más pequeña, en talla, pero inclusive más radical. Mafalda, niña en tiempos de la Guerra Fría, decide que trabajará por la paz mundial en la ONU. Y en la convivencia con sus amistades, ella es siempre la conciencia incómoda. Al gran dibujo, Quino fue desarrollando una personalidad única para una personaja en los años 60. Cuando las mujeres representadas en el cómic, en su país y en todos lados, solían ser... ¿Solían? Cosificadas, hipersexualizadas, las malas, débiles o no muy inteligentes, en oposición al hombre, héroe natural y absoluto. Y bueno, algo ha cambiado desde entonces. Por eso adoramos a Mafalda. Ella sorprende desde el principio. Llegó a romper los moldes misóginos con desparpajo. Igual critica los roles de género, el capitalismo, el militarismo, la censura, etc. Vaya con la nena. En tiempos recientes, acompañó a las mujeres en su lucha por el aborto legal. Mafalda es ya lectura rebelde generación tras generación. Y para nuestra alegría, está de visita en el Museo de las Constituciones de la UNAM, con su mirada sobre lo femenino. La muestra es organizada por la universidad y los sucesores de Kino y se presenta hasta diciembre. Te invito a visitar la exposición, a reflexionar con ella sobre la desigualdad entre géneros y siempre admirar a Mafalda, la niña feminista del cómic argentino y universal. Gracias, maestro Kino. Seguimos en Chamuco TV y tenemos como invitado ni más ni menos que a Humberto Costa, un invitado de lujo que nos está dando un panorama muy claro de lo que está ocurriendo en las elecciones de Brasil. Le quiero preguntar, senador, Lula dejó el poder con una aprobación de arriba del 85%, cosa que es absolutamente histórica a nivel global. Yo creo que esto nunca había pasado. Es una cosa impresionante. Logró cosas impresionantes durante su gestión. logró que miles, que millones de brasileños comieran tres veces al día, tuvieran tres comidas al día. Sacó de la pobreza a millones. Y sin embargo, al poco tiempo de haber salido, se dio un golpe mediático y judicial y legislativo contra Dilma Rousseff y se hizo un proceso legal, mediático y judicial contra Lula que terminó refundiendo a Lula a la cárcel durante años. Es increíble, pero todos estos mecanismos también los vivimos en México. Vivimos situaciones, estos golpes mediáticos ilegales, esta guerra mediática y judicial, el lawfare, también lo tenemos en México. ¿Cuál es la reacción actual de la ciudadanía brasileña ante los medios, ante esta acción legal bárbara? Yo creo que la situación hoy es una situación en que las personas saben el papel, el rol de la prensa en todo este proceso. Está claro, Bolsonaro incluso con su posición muy muy pareja con la posición de Trump con relación a la prensa también contribuyó para que la prensa tenga perdido una importante parte de su credibilidad, la recuperó un poco durante la pandemia, pero nosotros sabemos que está en este momento en una posición de una especie de un apoyo oculto a la victoria de Lula, pero porque es totalmente en contra de Bolsonaro. yo creo que no van a tener una gran importancia en este momento porque intentó hacer lo que llamaron acá aquí en Brasil de la tercera vía, pero esto no fue posible, entonces ahora es Lula contra Bolsonaro, entonces la prensa tiene que hacer una una escolha en algunos momentos no lo dice pero da hace una cobertura de los factos de los hechos que retrata lo que está ocurriendo y esto es muy mal para para Bolsonaro. Nosotros hoy sabemos que lo que hubo fue una articulación que envolvió los intereses de las petroleras americanas y otras petroleras internacionales y esto es un importante aviso a los mexicanos que están intentando ahora obtener su autosustentabilidad también hacer el refino de su petróleo y acá cuando aquí cuando descubrimos el presal que es un óleo muy 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 fino muy especial que Brasil tiene reservas gigantescas que podríamos dar una soberanía total en este punto e incluso tenemos recursos dinero para investir en varias otras áreas de salud de educación de cultura de todo que las petroleras intentaron tener el control de este petróleo entonces hubo una articulación que envolvió el departamento de estado americano las petroleras este grupo que fue dirigido dirigido un juez dirigiendo un grupo de investigación que fue Sergio Moro nosotros no tuvimos la clareza de saber lo que estaba ocurriendo que fuimos de cierta forma sorprendidos en 2013 con actos multitudinarios en contra del gobierno pero ellos ya estaban trabajando desde 2010 2009 con estas redes sociales con las articulaciones con la extrema derecha mundial entonces hoy todo esto es claro hubo una gran articulación de la media de las instituciones brasileñas incluso de la corte suprema de Brasil que impidió que Lula pudiera ser candidato en 2018 cuando vencería en la primera vuelta también entonces es un somatorio de todo eso y ahora más que nunca nosotros aquí en Brasil tenemos que estar alertas para lo que va a venir porque estas fuerzas van nos soportar nos no vamos dar apoyo no vamos soportar y ustedes en México en otros países tienen que trabajar con esto las articulaciones es la misma es todo tipo de posibilidades de atacar los gobiernos recentemente estuvimos ahí en México estuve con el presidente Lula y otras personas estuvimos con el presidente López Obrador con los militantes de Morena yo creo que hay similitudes entre lo que ocurre hoy en México y acá en Brasil México en México y acá en Brasil Senador hay un actor que es muy importante en Brasil en general y yo creo que en estas elecciones va a ser muy importante que es los grupos evangélicos ¿cierto? ¿qué importancia tienen en la sociedad brasileña y qué papel van a jugar en estas elecciones? es es un grupo muy grande hoy yo pienso que son 30 35 por ciento de la población brasileña el problema también es que los grupos mayoritarios son los grupos neopentecostales que incluso dieron su soporte durante el gobierno de Lula una parte del gobierno de Dilma pero después fueron totalmente capturados por la extrema derecha con su debate sobre valores cosas así y hoy tienen una importancia muy grande en esta elección tenemos una amplia mayoría entre los católicos pero entre los evangélicos yo creo que Bolsonaro tiene descontos más que Lula pero creemos que será posible con una victoria hacer una recomposición con las personas evangélicas no con los liderazgos pero con las personas porque la gran mayoría son personas pobres que tuvieron una importante mejoría de sus vidas durante el periodo de Lula y Dilma pero fueron capturados por estos sectores y yo creo que en Latinoamérica estos grupos están creciendo mucho incluso en Cuba y otros sitios que tenemos que saber cómo manejar con este grupo no podemos hacer un enfrentamiento muy fuerte y precisamos hacer una división incluso porque hay evangélicos de otras denominaciones como batistas metodistas que son un público un poco más progresista pero la mayoría esmagadora hoy son los neopentecostales una pregunta le tengo yo senador la perspectiva de que Lula llegue a la presidencia es muy alta las posibilidades son muy altas y se va a dar un fenómeno peculiar porque una vez más América Latina va a tener una mayoría de gobiernos progresistas y vamos a tener una confluencia de liderazgos de izquierda que implica para Brasil la posible la llegada de Lula con la permanencia de López Obrador en el cargo para nosotros es una cosa no solamente buena como necesaria con Obrador por la primera vez en los últimos años nosotros tenemos una mirada de México para Latinoamérica por su situación geográfica por su ligación comercial con los estadounidenses durante mucho tiempo los ojos de los mexicanos estaban muy volvidos voltados para los Estados Unidos y ahora estamos muy contentos porque vemos que México procura ahora establecer una presencia importante en Latinoamérica yo yo creo que hoy con la posibilidad de Lula en Brasil con López Obrador en México con Fernández que aún tiene yo creo que dos o tres años de gobierno gobiernos como Boric en Chile también ahora con Petro yo creo que Petro puede ser un gran articulador es de ser un gran rol en Latinoamérica por la importancia de Colombia y por el hecho de que Colombia fue dominada por la extrema derecha por mucho tiempo el Lula va a buscar una integración nosotros no tenemos ningún intento de queremos ser liderazgos de Latinoamérica no no nosotros queremos trabajar juntos por una integración y el peso que México tiene y el peso que Brasil tiene el peso que Argentina tiene y que Colombia tiene Chile si nosotros trabajamos juntos podremos hacer una integración muy importante para Latinoamérica tanto para la defensa incondicional de la democracia como también para que podamos ser respetados económicamente y podamos constituir nuestra independencia económica y nos relacionar con otros países en el mundo y no sermos como se dice aquí en Brasil no sé cómo se dice en castellano el quitar la parte detrás de una vivienda de los americanos queremos tener el patio trasero el patio trasero y es bueno para aprender entonces yo creo que tenemos una gran posibilidad pero tenemos que pensar un poco sobre algo que un compañero nuestro que fue presidente del Parla Sur Oscar Laborde ahora es embajador de Argentina en Venezuela él ha dicho el ciclo que estamos viviendo hoy es un ciclo de victorias curtas y de derrotas curtas cortas entonces tenemos que ver porque por ejemplo la situación en Argentina ahora no es fácil no es fácil así como y otros países como Perú tiene una situación muy muy sencilla muy compleja ¿no? Boric tiene dificultades hoy yo creo que Lula tendrá tendrá que enfrentar muchas dificultades pero creo que como estamos saliendo de una una verdadera pesadilla haberá yo creo un poco más de paciencia de la población con Lula pero esta unidad esta integración incluso es importante para que tengamos gobiernos gobiernos con más estabilidad y que puedan tener incluso la reelección eso que comenta senador nos ha pasado cuando platicamos con con compañeros de varios países de Latinoamérica con bolivianos con argentinos con chilenos y compartimos más o menos los mismos problemas las mismas situaciones y uno que es muy común y yo creo que no solo en Latinoamérica en todo el mundo son la importancia el poder de los medios de comunicación y las fake news sabemos que ahí en Brasil por ejemplo o Globo es un medio importantísimo ¿cómo les va a ustedes con las fake news? ¿cómo les está yendo con las fake news y con este tipo de campañas mediáticas en estas elecciones? Yo creo que diferentemente de 2018 nosotros estábamos un poco más preparados para esto por lo menos nosotros sabríamos sabíamos que esto volvería a ocurrir hoy tenemos un cuadro jurídico un cuadro jurídico muy muy fuerte personas muy experientes tenemos un proceso de monitoramiento de acompañamiento de lo que ocurre en las redes ya sabemos cuáles son los liderazgos de estas redes y hay una movilización espontánea de los internautas para denunciar lo que ocurre y estamos siempre levando a la suprema corte electoral estos hechos en la suprema corte ha sido muy dura con las fake news con discursos discursos de odio entonces yo creo que fue una situación un poco mejor pero aún hay muchas cosas para hacer estamos discutiendo en el congreso nacional una legislación que pueda establecer un mínimo de una regulación de las redes sociales no es una cosa simple porque incluso entre los demócratas entre la izquierda hay mucha gente preocupada con la posibilidad de una limitación de la libertad de expresión pero mismo con libertad de expresión todo esto tiene un límite este límite es cuando se está mintiendo cuando se está divulgando noticias falsas atacando el honor de las personas entonces esto es algo que estamos discutiendo y yo creo que vamos a votar esta legislación creo que en el comienzo del año que viene una pregunta que es más general estamos viviendo un momento complicado a nivel global hay una guerra venimos saliendo de una pandemia y además el modelo neoliberal que imperó en el planeta durante décadas está en una crisis profunda hay un resurgimiento por supuesto de movimientos progresistas pero hay también un rebrote del fascismo en todo el planeta y en Brasil este fascismo que además tiene raíces históricas está ligado al fascismo italiano etcétera está en el poder resulta que está en el poder es decir qué hacer con este proceso cómo combatir ahora sí que cómo combatir al fascismo en el 2022 yo creo que hoy es muy es muy difícil creo que vamos a establecer un enfrentamiento que va a depender del suceso de nuestra política con duda de nuestra política social de nuestra política económica estamos muy optimistas con eso porque hoy la situación es tan dura para la población que algunas acciones esenciales pueden crear un apoyo al gobierno para hacerlo más difícil por ejemplo nosotros tenemos una obligación de un espacio muy corto de tiempo de colocar un final al hambre esto no es posible un país como Brasil que es el mayor productor de proteína animal del mundo 33 millones de personas tienen hambre y es uno de los mayores productores mundiales de cereales que tenemos 110 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria porque no saben si van a hacer tres refecciones por día es el termo tres comidas tres comidas por día entonces esto es urgente nosotros vamos a hacer una gran movilización para esto vamos a incrementar la bolsa familia para que las personas puedan tener una renda para alimentación por lo menos en la salud vamos a hacer cosas que son simples y que son rápidas para se hacer como retomar nuestra política de vacunación brasil tiene en el sur el más grande programa de vacunación del mundo gratuito con bolsonaro y temer nosotros tenemos hoy una cobertura vacunal muy baja podremos tener la vuelta de cosas como la poliomielitis que es inaceptable porque la población infantil está vacunada en 50% para la poliomielitis y otras acciones en salud que podemos hacer en educación entonces son cosas así que estamos pensando en hacer para tener una rápida respuesta para buscar tener soporte del pueblo para hacer una reforma tributaria de los impuestos de hacer otras cosas más difíciles pero más necesarias oiga senador precisamente con esto último que acaba de mencionar en estas elecciones no solamente se va a elegir presidente sino también 27 gobernadores 27 senadores 513 diputados federales y 1059 diputados estatales un país no se mueve solamente con una persona sino con muchas ¿cómo está el nivel de preferencias en todos estos otros niveles ante las nuevas elecciones yo creo que en el senado vamos a tener un crecimiento de una bancada que va a garantizar soporte a Lula pero es necesario acuerdar que dos tercios fueran electos en 2018 y hay un gran número de integrantes de la extrema derecha pero habrá una situación de un cierto balance que nos permitirá tener una situación razonable los que están siendo electos tenemos muchas personas que yo creo que van a estar soportando soportando a el gobierno Lula para la cámara de los diputados yo creo que la situación es más complicada porque Bolsonaro fue un presidente muy débil muy frágil entonces entregó donó al Congreso Nacional el control del presupuesto hay hoy en Brasil una cosa que se llama presupuesto secreto en que los parlamentarios tienen el poder de decir para dónde van todos los recursos toda la plata para inversiones en el país esto va a garantizar la reelección de mucha gente estamos intentando hacer un incremento de las bancadas de izquierda pero yo creo que aún vamos a vamos a tener que hacer negociaciones con este con algunos partidos de este central para que podamos tener una gobernabilidad plena para Lula pero yo creo que también el soporte de la población va a hacer una presión sobre los parlamentarios pues que es lo más importante el apoyo de la gente pues senador muchísimas gracias vamos a estar muy atentos a lo que suceda ahorita ver el mapa de Latinoamérica ver como del lado izquierdo a excepción de Ecuador pues son ya puros países con gobiernos progresistas y esperemos que en muy poco tiempo veamos este gran gigante de América también con un gobierno progresista realmente lo esperamos porque también creemos que estos este proceso revolucionario si efectivamente Lula gana en Brasil cosa que todo indica que así va a ser pues puede profundizar el ciclo y hacer que no se trate ya de ciclos cortos sino de que se establezca un ciclo largo y esto es fundamental para los pueblos latinoamericanos muchas muchas gracias senador muchas gracias fue un placer gracias pues señoras y señores un programa más para compartir porque se puso buenísimo como ya lo saben así que cuídese mucho muchas gracias por estar con nosotros y compártalo nos vemos cuídese mucho bye chau Gracias por ver el video